En este momento conmovedor de profunda angustia, acudimos a ustedes con el más puro amor y preocupación maternales que supera las limitaciones del lenguaje. Mientras contemplamos nuestras ciudades, una vez refugios de confort y afecto, las vemos ahora envueltas en una sombra escalofriante, un espectro nacido de los rincones más oscuros de nuestros miedos colectivos. Vika, sintiéndose muy seria y preocupada, compartió un mensaje importante con todos. Ella quería que la gente prestara atención mientras estaban en casa. Habló sobre un peligro que estaba a punto de llegar, algo misterioso que podría dañar a las personas desde los techos de sus casas. Con urgencia, les pidió a todos que escucharan atentamente y que hicieran algo de inmediato, plantar un tipo especial de árbol en los techos de sus hogares. Esto, dijo, era importante para mantenerse a salvo del peligro que se acercaba. Para asegurarse de que la mayor cantidad posible de personas vean este vídeo, tómese un momento para compartir este vídeo y suscribirse a este canal. Que este mensaje toque sus corazones y ayude a acercarlos a la conversación de almas y a la conversión de pecadores. Si así lo crees, por favor escribe amén. Hace varios días, en el pacífico pueblo de Međugorje, Vika comenzó a sentirse inquieta. No podía dejar de toser, y el aire en su casa se sentía denso y difícil de respirar. Lo que empeoraba las cosas era que ya no sentía la reconfortante presencia de la Virgen María. Normalmente, las visitas de María le traían a Vika consuelo y orientación, pero ahora se sentía sola y confundida. Vika no podía entender por qué se sentía tan enferma y por qué María ya no venía a visitarla. Pero una noche, cuando tenía problemas para dormir, algo especial sucedió. María se le apareció en un sueño y le explicó lo que estaba pasando. María le dijo a Vika que algo malo estaba sucediendo en su casa, algo que no podía ver. Esta amenaza invisible estaba impidiendo que los mensajes de María llegaran a Vika, por lo que no podía obtener la ayuda y orientación que necesitaba. Afortunadamente, María no dejó a Vika sin una solución. Le dijo que plantara un árbol especial en el techo de su casa. Este árbol tenía poderes especiales que podían proteger a Vika de las cosas malas que la rodeaban y ayudarla a conectarse nuevamente con María. Pero el mensaje de María no era solo para Vika. Ella quería que todas las familias supieran sobre el árbol y que plantaran uno en sus techos antes de finales de abril. De esta manera, todos podrían mantenerse a salvo de la oscuridad y la tristeza que amenazaban con dañarlos. Ahora, el mensaje será compartido con todos ustedes. Amados hijos de mi corazón, en este momento me dirijo a ustedes con un mensaje muy importante desde lo más profundo de mi corazón. Quiero recordarles lo preciosa que es la vida, un regalo dado a nosotros por un poder superior. Imaginemos el abrazo reconfortante de la Virgen María a nuestro alrededor, manteniéndonos a salvo de cualquier mal mientras atravesamos tiempos difíciles. En las próximas semanas, se cierne una amenaza inminente que podría afectar tu hogar, dejándote exhausto durante el día y sin poder encontrar descanso por la noche. Además, es posible que experimentes una serie de sueños perturbadores que interrumpan tu sueño. Este asalto insidioso no solo afectará tu bienestar físico, también atacará tu fuerza interior y tu capacidad de recuperación, desgastando lentamente tu espíritu. Además de este silencioso ataque a tu paz mental, se avecina un evento catastrófico, una tormenta masiva de fuego que causará estragos en los hogares de todo el mundo. El poder destructivo de este infierno no perdonará ningún rincón del mundo, dejando devastación a su paso. Es crucial prepararse y protegerse contra estos peligros inminentes para garantizar la seguridad de tus seres, queridos y tu hogar. Imagina una enorme tormenta de fuego que se acerca, será como nada que hayas visto antes. Imagina llamas revoloteando en el cielo, feroces y salvajes, devorando todo a su paso con una fuerza imparable. El aire estará cargado de humo y cenizas, haciendo difícil respirar. Paisajes enteros desaparecerán mientras las llamas los engullen, dejando solo devastación detrás. Hogares que alguna vez fueron acogedores y seguros se convertirán en montones de escombros, destruidos por el intenso calor del fuego. El sonido de las llamas será ensordecedor, ahogando todos los demás ruidos mientras arden sin piedad. Chispas se dispararán por el aire como estrellas ardientes, llevadas por vientos fuertes que solo harán que el fuego se propague más rápido. Será una escena aterradora, una que te llenará de miedo y desesperación. Pero incluso en medio de este caos, debes mantenerte fuerte y encontrar formas de protegerte a ti mismo y a tus seres queridos de los peligros que se avecinan, para asegurarte de mantenerte a salvo de los peligros próximos. Es realmente importante tomar algunas medidas. En primer lugar, consigue cactus y lirios castos para tener en casa. Estas plantas son especiales porque pueden ayudarte a protegerte, especialmente si las colocas en el techo de tu casa. De esta manera, actúan como un escudo, manteniéndote a salvo de cualquier cosa mala que pueda venir en tu camino. Piensa en estas plantas como tus guardianes, vigilándote al igual que Nuestra Señora lo hace. Son como una presencia tranquilizadora durante tiempos inciertos. Entonces, asegúrate de escuchar su orientación y confía en que te están ayudando a mantenerte a salvo del daño. En nuestra vida cotidiana, nos enfrentamos no sólo con la tristeza de ver injusticias y personas que no se preocupan, sino también con una oportunidad, una valiosa oportunidad, para mirar dentro de nosotros mismos. Es una oportunidad para pensar profundamente y hacer cambios reales en la forma en que vivimos. Cada pequeña cosa que hacemos, cada lección que hacemos, es como un recordatorio de que siempre estamos siendo llamados a crecer espiritualmente. Mantén la calma y sé fiel. María nos muestra cómo tener una fe fuerte y humildad. Nos enseña que es importante confiar completamente en el amor de Dios. Ella nos ayuda a acercarnos a lo que es santo y bueno, apartándonos de las cosas que podrían distraernos o desviarnos en el mundo. Pidamos las bendiciones amorosas de María para que desciendan sobre aquellos que están atravesando tiempos difíciles. Ella puede interceder por aquellos que enfrentan desafíos de la naturaleza y brindarles consuelo y protección. Su presencia es como un cálido abrazo para aquellos que atraviesan momentos difíciles y una luz guía cuando la vida se torna difícil. María es como una madre para todos nosotros, y podemos confiar en ella para ayudarnos a encontrar nuestro camino con su sabio consejo. Debemos aspirar a vivir nuestras vidas de manera llena de bondad y amor, haciendo del mundo un lugar mejor. Incluso cuando las cosas son difíciles, podemos confiar en que el amor de Dios siempre estará presente para nosotros, dándonos fuerza y esperanza. Oh Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, te invocamos en este momento de necesidad y tribulación. Tú, que eres la estrella del mar, la guía de los afligidos y el refugio de los pecadores, acoge nuestras súplicas con tu maternal intercesión. En este día, depositamos ante tu altar nuestros corazones cargados de angustia y esperanza. Tú, que conoces los secretos más profundos de nuestros corazones, escucha nuestras plegarias y ruega por nosotros ante tu divino Hijo. Oh María, Reina del cielo y de la tierra, alcánzanos la gracia de una fe firme y una confianza inquebrantable en el amor misericordioso de Dios. Dios, ilumina nuestro camino con la luz de tu ejemplo y fortalécenos en la adversidad con tu protección maternal. Gracias por ver hasta el final de nuestro vídeo. Nuestros hermanos y hermanas, sin miedo y con más fe que nunca, sigamos adelante en la fe. Manténganse bendecidos y continúen orando para que Dios nos muestre a todos sus gracias y bendiciones. Que Dios nos bendiga y nos proteja. Amén. 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 Amén.